Bueno, mi nombre es Carlos Mozo, pintor, decorador, artesano, publicista. Este trabajo es elaborado en óleo, cuadro colonial. Trabajo en óleo, en pastel, en acrílico, en acuarela y varias técnicas más. Ya saben, mi nombre es Carlos Mozo, pintor, decorador, artesano, publicista, escultor, retratista. Me pueden llamar al 324-273-3005. 324-273-3005.